El showrunner de la serie Stranger Things informó en redes sociales que la historia tiene fecha de regreso en Netflix. La plataforma desveló también unos cuantos pósters relacionados con la producción. Hemos sabido que la cuarta temporada llegará dividida en dos. Estas son las fechas. Stranger Things 4 Vol. 1 se estrenará el 27 de mayo. Stranger Things 4 Vol. 2 se estrenará el 1 de julio. Previamente los creadores de la serie, los Duffer Brothers, habían compartido por medio del blog de Netflix que habrá quinta temporada, que será la última de la serie. Han pasado seis meses desde la batalla de Starkur, que trajo terror y destrucción a Hawkins. Luchando con las secuelas, nuestro grupo de amigos está separado por primera vez y navegar por las complejidades de la escuela secundaria no ha hecho las cosas más fáciles. En este momento más vulnerable, una nueva y espeluznante amenaza sobrenatural sale a la superficie, presentando un espantoso misterio. Fue el argumento de la nueva temporada, según el boletín de prensa que Netflix publicó.